hola muy buenas a todos guapis vamos a retomar lo de warhammer con que es que hace que no grabó para lo mejor dos meses tengo no más 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 tengo 12 números pendientes entonces son tres meses llevo desde el último creo que fue en abril y ahora a finales de abril lo que grababan en las batallas no los números de leer entonces bueno vamos a retomarlo y antes quiero mandar un saludo es que no creo que ni te ni ni me dijiste tu nombre ni yo te lo pregunté el otro día me encontré con un conocido o sea alguien que me conocía a través de youtube un fan no que me vio por la calle me dijo tú tienes un canal de youtube eres popi y yo sí estoy ahí fue fue mi propia ciudad y fíjate si no es casualidad un hobby así que es bastante nicho que un canal pequeño como el mío de mí ahora mismo 1.100 suscriptores y que justo en tu ciudad te encuentres con alguien y que además te reconozca es bastante la hostia justo acababa de salir del descanso me voy a tomar un café y y me paró y estuvimos hablando un ratito te mando un saludo es que no creo es eso no no me acuerdo tu nombre no sé siquiera si me lo dijiste entonces pues bueno tú sabes quién eres bueno pues entonces vamos a retomar esto que tenemos muchos números por delante y hoy en este nos van a hablar un poquito sobre los cicatrices blancas y un poquito los ángeles oscuros de sus batallas y demás entonces venga vamos a darle caña los cicatrices blancas son audaces guerreros de apariencia salvaje los cicatrices blancas son temidos en toda la galaxia se cuentan entre los mejores cazadores del imperium y usan sus vehículos ultra rápidos para desplegar sus fuerzas sin tardar y asegurarse de que la primera vez que el enemigo los vea sea también la última el capítulo de los cicatrices blancas proviene de chogoris un planeta feral cubierto de vastas llanuras azotadas por el viento el salvajismo controlado de los cicatrices blancas es la herencia de su primarca y agatai khan y las salvajes tribus nómadas de guerreros que pueblan chogoris a pesar de su reputación de violentos los cicatrices blancas son un capítulo valiente y honorable con un alto sentido del honor transmitido por su primarca sus tácticas de ataque relámpago han funcionado durante miles de años que les permitió servir y salir victoriosos en la arejía de horus y miles de otros conflictos por la parte de atrás tenemos un poquito un poquitín más sobre ellos nacido en el sillín se dice que todos los guerreros nómadas de chogoris nacieron en el sillín de la moto aprendiendo a montar antes de que a caminar los que ascienden a las filas de los cicatrices blancas no pierden ese talento para el combate montado sino que lo aplican a los vehículos del adeptus astartes un marín espacial de los cicatrices blancas sólo disfruta luchando en una máquina de guerra blindada tras la erigía de horus los cicatrices blancas adoptaron voluntariamente el códex astartes siguen sus enseñanzas a pesar de que conservan sus propias tradiciones aunque favorecen la guerra montada y los ataques relámpago son tácticamente flexibles y sobresalen en todo tipo de guerra los cicatrices blancas llaman a sus compañías hermandades y a sus capitanes los cans combatientes feroces los cans lideran desde el frente cuando los cicatrices blancas van a la guerra los cans a menudo compiten en pruebas de habilidad marcial por el honor de luchar del y perdón de liderar el ataque y ser el primer guerrero en la refriega cicatrices blancas han cazado a los enemigos del emperador de un extremo a otro de la galaxia con cada caza se enfrentan a las amenazas con la espada en la mano y gritos de batalla en los labios han derrotado innumerables rebeliones e invasores en nombre del emperador y el gran can pasamos página y ahora pues eso como los fascículos te van dividiendo y te van dando fragmentos pues ahora nos vamos a básicamente hablar sobre batallas de los ángeles oscuros en lugar de seguir hablando de cicatrices blancas que podrían comentarnos sus batallas pues venga vamos con los ángeles oscuros por toda la galaxia los ángeles oscuros atacan sin previo aviso y desaparecen sin explicación han defendido al imperio durante milenios pero la caza secreta de los traidores caídos locos los consume y guía cada uno de sus movimientos el milenio de bueno del trícesimo milenio el trícesimo primer milenio en la fue su albor no albor del imperio de gran cruzada a medida que disminuyen las tormentas de la disformidad el emperador y sus recién creadas legiones de marines espaciales salen de tierra para reconquistar la galaxia la primera legión conocida como los ángeles oscuros está a la cabeza de la gran cruzada mientras recuperan los planetas colonizados por la humanidad durante la era de los conflictos el primarca lionel johnson uno de los hijos perdidos del emperador es descubierto en caliván y se reúne con la legión hecha a partir de su semilla genética bajo el liderazgo de lionel johnson los ángeles oscuros sirven a la causa del emperador con gran distinción reclamando más victorias que cualquier otra legión salvo la decimosexta los globos lunares bajo el mando del hermano de lionel horus la heredad de horus sabiendo que los ángeles oscuros serían leales al emperador horus les ordenó que se dirigieran a la franja este en el lado opuesto de la galaxia retenidos por la distancia emboscadas de la legión traidora de los amos de la noche y ataques demoníacos los ángeles oscuros no consiguen llegar a tierra tiempo para participar en la defensa del palacio del emperador la batalla final de la colosal guerra civil el 31º al 34º milenio de es la era de la protección la gran purga con el emperador gravemente herido por horus confinado en el trono dorado los ejércitos del imperio atacan a los traidores la región de los ángeles oscuros juega un papel importante en estas campañas de venganza expulsan a las fuerzas del caos de múltiples sistemas y las obligan a retirarse al ojo del terror la caída de caliban con la esperanza de encontrar un respiro en su mundo natal los ángeles oscuros sólo encuentran guerra y traición caliban se desgarra cuando los ángeles oscuros luchan entre sí y tras la feroz lucha en su superficie lionel johnson desaparece sólo queda un fragmento del planeta y sobre él descansa la fortaleza que pronto se convertirá en el nuevo hogar de la legión la roca un legado caído aún recuperándose de la traición y la pérdida de su primarca y acosados por tormentas de la disformidad los ángeles oscuros quedan devastados al descubrir que la destrucción de caliban no mató a todos sus hermanos corrompidos por luz las señales de energía de los bibliotecarios de la legión registran la presencia dispersa de muchos traidores que se cree que fueron asesinados aunque estas señales se desvanecen el número exacto de seguidores de luther que sobrevivieron obsesionará a los ángeles oscuros durante los próximos milenios nunca más una legión los ángeles oscuros aceptan en su mayoría las restricciones del córdice astartes dividiendo el resto de su legión en capítulos sangre nueva con caliban desaparecida los ángeles oscuros deben establecer nuevos mundos de reclutamiento para ellos y sus capítulos sucesores recién separados aprovechando la confusión de la época eligen numerosos planetas ocultando su número y naturaleza exactos las guerras olvidadas los ángeles oscuros y sus capítulos sucesores comienzan una campaña que acaba al borde del ojo del terror el caído conocido como zyper está involucrado aunque nadie sabe si es el responsable de los desastres que le ocurren a los hijos del león o si se trata de llevarlos a un lugar seguro en las batallas finales los no perdonados logran escapar aunque un alto precio el capítulo de los león sables es destruido todos los registros y escrituras de la campaña quedan ocultos campaña de la segunda puerta de mortis capítulo de los ángeles oscuros toma las armas contra las fuerzas renegadas de la guardia de la muerte tras tres meses de guerras entre tormentas las fuerzas traidoras son expulsadas de sus fortalezas y los estandartes de los ángeles oscuros se alzan en triunfo las alas rojas de la redención con ayuda de las vastas armerías de la roca los ángeles de la redención reestructuran y reequipan su primera y segunda compañía los ángeles rojos emulando a la guardia al ala de muerte y al ala del cuervo de los ángeles oscuros pronto los otros capítulos sucesores siguen su ejemplo observación creciente a medida que el imperio refuerza su control tras la gran purga y la consiguiente consolidación de poder los ángeles oscuros y sus capítulos sucesores se encuentran bajo un escrutinio creciente sólo su implacable historial de batalla y su afán de conseguir a los enemigos del imperio les permite evitar la censura muerte noble mientras indique su capítulo a la victoria en la campaña de la plaga de sangre el duodécimo gran señor supremo de los ángeles oscuros contrae una vila enfermedad su declive lo convence de pasar el yermo del león a un sucesor ingresa en el reactor de la roca para no propagar la plaga el enemigo desenmascarado siendo el rastro de cyper se hace creer a los ángeles oscuros que al menos un miembro del recién declarado concilio original de novaterra es uno de los caídos la ala de cuervo se despliega en una incursión audaz sobre novaterra para no lograr asegurar a ningún prisionero el ala de muerte desatada el segmento pacífico se convierte en el centro de la guerra civil y los líderes de los ángeles oscuros conocidos como el círculo interior continúan siguiendo las pistas que los han llevado a la lucha buscan a obidia a crón el gobernante despótico que ha sido crucial en el surgimiento de novaterra la racón y sus seguidores se refugian en un puerto pirata al desplegarse mediante teleportadores el ala de muerte de los ángeles oscuros y sus aliados lanzan una campaña de matanza que aniquila a los traidores y a muchos inocentes el ángel oscuro caído crácrón es capturado y transportado de regreso a la roca su muerte no será fácil hermano contra hermano los ángeles oscuros asumen un papel principal en la feroz lucha durante la era conocida como el cataclismo de las almas además de despreciar a todos los que rechazan las enseñanzas del imperio buscan signos de los caídos aunque el imperio considera leales a los capítulos de los no perdonados muchos rumores oscuros apuntan a que los ángeles de la redención abandonaron sus deberes para perseguir sus propias misiones la purga de rébulus los capítulos de los no perdonados luchan una guerra de 30 años contra los cultos del sistema rébulus muchas vidas se pierden antes de que la guerra termine con la destrucción de las lunas artificiales de x el asedio de dominus prime los ángeles oscuros y los ángeles de la venganza desplegan sus primeras compañías para acabar con la rebelión de dominus prime cientos de exterminadores rompen el asedio capturando a decenas de prisioneros caídos y aquí tenemos pues todo lo que nos habla de las batallas es probable que haya otra página que continúe todas estas cosas está incluso la batalla está de dominus prime pero eso será en otro número ahora vamos a hablar sobre las motos que es lo que nos venía en este número si no me equivoco y no recuerdo mal desde hace ya tres meses pues te venían motos de los marines espaciales motos de los exploradores muy útiles las motos de los exploradores raros el ejército que no lleve motos de exploradores las escuadras de motos de los exploradores son unidades de reconocimiento rápido que investigan las posiciones enemigas a lo largo y ancho asegurándose de que sus comandantes tengan acceso a la información vital que necesitan para sacar el máximo partido a sus tropas como parte de su estricto y largo régimen de entrenamiento un marín espacial explorador debe aprender a usar todas las armas y vehículos de su capítulo uno de los primeros vehículos que aprende a usar en el campo es la rápida y letal moto de los marines espaciales con este vehículo las escuadras de exploradores de motos actúan como unidades de reconocimiento rápido y disrupción acosan al enemigo le ponen trampas en el suelo neutral y sabotean sus recursos para desempeñar este rol se les permite mucha más libertad para operar que a otros exploradores y suelen operar fuera del alcanza de comunicación con los comandantes en estas circunstancias actúan por iniciativa propia colocando balizas de localización para refuerzos o lanzando ataques quirúrgicos tras las líneas enemigas cuando tienen que luchar los exploradores de moto están equipados para hacerlo además de escopetas y espadas de combate sus motos llevan volter doble que descarga una gran cantidad de fuego que obliga al enemigo a buscar cobijo estos volteres se pueden reemplazar por un lanzagranadas astartes que dispara incluso a la inmensa velocidad de la moto esto les da suficiente potencia de fuego para enfrentarse a infantería blindada y a vehículos ligeros el arma principal del explorador en moto es la velocidad de su máquina puede superar la mayoría de los enemigos con facilidad atacando solo en el momento adecuado todos los señores del capítulo conoce el valor de sus unidades de exploradores las tácticas de ataque relámpago de los de las motos exploradoras han contribuido a miles de victorias en mundos en todo el imperio innumerables enemigos han quedado atrapados entre los ataques rápidos de estos guerreros veloces y los brutales ataques de sus hermanos conservo armadura ahí tenemos una ojita hablándonos de una unidad nueva de momento que no hemos visto en ninguno de los de los otros 52 números anteriores y ahora vamos a hablar de la amenaza xenos que casualmente salen necrones en la portada la amenaza xenos vinieron de los lugares oscuros entre las estrellas del abismo en el que ni los ángeles del emperador os han mirar con forma monstruosa y número infinito el enjambre descendió para devorarlo todo coño que esto es de los tiránios no de los necrones la galaxia es vasta y está llena de criaturas muchas capaces de desatar una destrucción incalculable si bien algunos xenos existen solo en planetas individuales otras civilizaciones gobiernan un sistema estelar entero incluso los hay distribuidos por toda la galaxia nunca ha sido la naturaleza de la humanidad compartir mundos con alienígenas y el derramamiento de sangre siempre ha sido la base de los imperios más poderosos a veces humanos y xenos luchan por planetas habitables o recursos clave en otras ocasiones los humanos luchan contra xenos que buscan destruir a la humanidad durante siglos ha habido miles de guerras contra varias razas xenos batallas de aniquilación planetaria que se han extendido en época y distancia muchos planetas imperiales fueron incautados de las razas xenos tiempo atrás unos durante las primeras oleadas de colonización de la humanidad la existencia de la mayoría de estos xenos ya se ha olvidado esto explica que a veces se descubran restos de civilizaciones xenos en mundos humanos enterrados bajo capas de construcciones humanas y seguimos muchas razas xenos han sido erradicadas de la galaxia ya sea por las fuerzas imperiales o por el paso del tiempo sin embargo la amenaza xenos aún existe para el imperio incluso los mundos y sistemas que el imperio ha limpiado de xenos descubren que tales purgas no son un triunfo final sino sólo una tregua a menudo se descubren nuevos focos de xenos o emergen en planetas que antes se creían inertes algunas razas xenos preceden a los registros de la humanidad mientras que otras acaban de llegar a la galaxia y hace poco han aprendido a abandonar sus planetas de origen si bien muchas de estas razas buscan conquistar y expandir sus dominios otras sólo buscan destruir y aprovecharse de los incautos ya da por el adeptus minstorum la mayoría de la humanidad cree que el exterminio completo de todos los xenos incluso de los pacíficos es esencial por desgracia las guerras constantes contra los enemigos xenos drenan las fuerzas militares de las guerras contra el caos y ahora vamos a hablar de nargel de horticulus slimus que es uno de mis personajes favoritos que tienen los demonios del caos el jardín de nargel es grande y está lleno de vida sin embargo incluso jardín de un dios requiere un jardinero y este es el papel que pertenece al demonio conocido como horticulus slimus malhumorado pero dedicado a su oficio se le conoce como el gran cultivador golpeando con un pie endurecido por tumores el caparazón de su fiel montura una criatura parecida a un caracol conocida cariñosamente como mulch horticulus slimus cabalga la batalla la suya no es la carga más rápida pero lo que le falta en velocidad lo compensa con toxicidad pura horticulus slimus es el jardinero jefe de nargel desde tiempos hipnotos heraldo de poderes especiales horticulus cuida del crecimiento de plantas enfermas tan queridas por nadie nadie sabe mejor cuando cortar un rosa cráneo dividir un arbusto espinoso de bruja o injertar nuevos arcillos para crear una planta nueva si pudiera horticulus pasaría todo su tiempo cuidando y podando las interminables campos alrededor de la gran mansión de nargel el señor de las plagas sin embargo tiene otros planes para él nargel se mueve en ciclos y tras ver a su gran cultivador trabajando en su jardín por un tiempo el dios de la decadencia siente la necesidad de un cambio y envía horticulus al espacio real a plantar sus semillas no hay nadie mejor para difundir los dolores los crecimientos del jardín y por la parte de atrás sigue ahí está la figura la figura es chulísima horticulus es un ser simple y carente de humor y realiza su tarea sea la que sea con el mismo enfoque sensato para él las reacciones no contaminadas de la realidad son inquietantes y busca sembrarlas lo más rápido posible con las bendiciones de nargel a menudo se queja mientras lo hace de sus bellezas en casa porque no confía en que nadie cuide sus preciadas plantas en su ausencia cuando horticulus pone en marcha su atroz trabajo nargel vuelve a inquietarse decide que ahora no es el momento de plantar sino el momento de cosechar y así alzando su oxidada tijera de podar horticulus se une a las legiones de la plaga para la batalla con ella corta cabezas y extremidades con la misma precisión y habilidad que al podar un árbol de médula sangrante en el gran jardín de nargel mientras cumple con sus deberes horticulus conjura muchas plantas horribles del jardín de nargel y las lleva a la realidad con un pensamiento a los pocos minutos de sembrar una semilla estalla una vida maloliente creando una copia pequeña de la planta en el jardín de su amo dichas áreas infestadas pobladas por los demoníacos feculents narmos fortalecen las hordas enfermas de nargel y hacen que todos los demás se debiliten con sus energías antinaturales es raro ver a horticulus solo ya que casi siempre va acompañado de grupos de bestias de nargel las criaturas se divierten en la estela viscosa y venenosa que deja la montura aplastante del gran cultivador y responden a la llamada del heraldo con un entusiasmo inigualable horticulus tolera las travesuras de las bestias pero no se puede decir lo mismo de los nurglings cuando ninguna gran inmundicia mira se sabe que horticulus alimenta mulch con los nurglings esta dieta a base de nurglings asegura que la mordedura de mulch sea extremadamente tóxica para cualquier desgraciado que sea mordido por el caracol demoníaco gigante bueno ya digo la figura es chulísima y ahora vamos a hablar o sea es la última página vamos a hablar de la misión en la que parece ser que vamos a utilizar las tres motos cailón resuena con el ruido gutural de los vehículos de los marines espaciales y los motores demoníacos cuando las unidades de infantería chocan en las líneas del frente las máquinas de guerra se lanzan a través de ellas provocando muerte toda la ciudad de cailón es un caldero hirviente de guerra las bajas continúan subiendo a niveles horribles esta muerte y decadencia sólo ha servido para reforzar a la guardia de la muerte aumentando su poder los marines espaciales están en la retaguardia y sus fuerzas acorraladas en rincones de la ciudad han perdido varias batallas contra la guardia de la muerte y en la última el estandarte de la segunda compañía quedó abandonado en el campo de batalla esto no se puede permitir los ultramarines deben recuperar su estandarte perdido y restaurar el honor de la segunda compañía el capitán h han ordenado a sus formaciones de vehículos que abran camino a la batalla y que la infantería recupere el estandarte la guardia de la muerte ha tenido atendido una emboscada y está lista para destruir los marines espaciales y a su honor y ahora ya la siguiente página sería la batalla que ya la veremos pues cuando llegue cuando llegue el momento entonces pues nada guapis esto es el retorno vamos entonces ahora ya así a llevarlo pues como siempre como ha sido hasta ahora y entonces eso si os ha gustado podéis dar un pulgacillo arriba y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao